Hola, bienvenido, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángel. Hoy os traigo un montón de novedades para el decoupage. Papel de arroz, cromos alemanes, servilletas y una novedad. Al final veréis una sorpresa. Mientras te enseño las servilletas para decoupage, te cuento que todas estas novedades las compré en Dipinto de Blue, que es una página de venta online de servilletas, papel de arroz, cromos alemanes y mucho más. Hacen envíos a todos los países, así que no tienes ningún problema. Te voy a dejar toda la información debajo del vídeo. A continuación os voy a enseñar una muestra de cromos alemanes. En el canal tenéis cómo utilizarlos en el decoupage. Estos cromos tienen un poquito de relieve y quedan preciosos. Y mientras te enseño los cromos alemanes, te cuento que donde los he comprado en Dipinto de Blue, tienen un apartado en la propia página de preguntas frecuentes, así que puedes consultar ahí si tienes alguna duda. Y sigo enseñando novedades. Os voy a enseñar el papel de arroz italiano. Este papel de arroz, este concretamente, mide 22 centímetros por 16 y tiene 30 gramos por metro cuadrado. Es decir, es bastante grueso y tiene unas pequeñas hebras en la parte de atrás. El papel de arroz es muy fácil de utilizar ya que no se arruga y es muy resistente. En el canal también tenéis muchos vídeos con papel de arroz. Seguimos con el papel de arroz italiano, pero ahora en una medida de 22,5 x 32 centímetros. Es el mismo tipo de papel, más grueso, con unas hebras blancas por detrás, pero en un tamaño más grande. Este es tamaño A4. Fijaros qué diseños tan bonitos. Este de las etiquetas, qué chulada. Y otra cosa que me olvidaba comentaros, en Dipinto de Blue también tenéis un apartado de contacto, por si queréis preguntarle alguna cosa que no tengan en su apartado de dudas frecuentes. Y ahora os enseño el papel de arroz italiano, pero en una medida de 32 x 45. Estas sí son más grandes, estas láminas son más grandes, pero también fijaros qué diseños tan preciosos. En todos los vídeos siempre os repito una y otra vez que tenéis toda la información debajo del vídeo, donde pone mostrar más, pero siempre en los comentarios me lo preguntan. Tenéis toda la información, el enlace a Dipinto de Blue, donde podéis comprar todo este material, en la cajita de información, debajo del vídeo. Fijaros estas muñequitas, qué preciosidad. Las hay con distintos nombres y en distintos colores. También deciros que en Dipinto de Blue tienen diseños exclusivos, entre ellas mis dos colecciones de papel soft, que ahora a continuación os lo voy a enseñar. El papel soft es un papel de arroz muy finito, de tan solo 15 gramos, pero no por ello es menos resistente. Un papel muy resistente y el cual podemos mover y reposicionar cuando trabajemos con él. Ahora os lo voy a enseñar y como digo, tienen diseños exclusivos que solo podéis encontrar en esta página. Continuamos con las hadas, fijaros qué preciosidad. Son hadas estilo vintage, en distintas posiciones y distintos tamaños, para que podamos decorar bastantes trabajos con ellas. Aquí tenéis el papel soft, como decía, o papel japonés, que es un papel de arroz muy finito. Como veis, es parecido a la textura de las servilletas, pero no por ello menos resistente. Es muy muy resistente, no se arruga al colocarlo y podéis moverlo. Para pegar este papel yo utilizo el mismo pegamento que se usa para pegar las servilletas. Como os digo, muy fácil de colocar y no se arruga. Esta lámina es de mi última colección, Happy Flowers, que si queréis verla entera, tenéis el vídeo en el canal. He vuelto a pedir esta lámina suelta porque ya he hecho el trabajo y me ha surgido un regalo y quiero hacer otro reloj para regalarlo. Así que he vuelto a pedir la lámina esta para hacer otro trabajo con ella. Y ahora os voy a enseñar unas láminas. Como digo, estas láminas son diseños exclusivos que solo podéis encontrar en Dipinto de Blu. Tanto mi colección como la colección diseñada por mi amiga y colega Jovanca del canal Jovanca Art. Esta lámina tan bonita, de esta muñeca fantasía, es de Jovanca, diseñada por Jovanca. Esta lámina de Hortensia, también, fijaros qué bonita. En diferentes tamaños que podéis aplicar en vuestro trabajo. Y esta de pajaritos y flores que tiene, creo, un tutorial en su canal con unos trabajos súper bonitos. También he pedido este, estos de la colección Plego, que son figuritas de origami. Origami fácil, que puedes montar con tus hijos, con tus nietos y decorar cualquier rinconcito de tu casa. Este lo vamos a hacer, este Jovan viene montado y aquí con todas las instrucciones. Y vamos a abrir este, que viene aquí con, fijaros, con todos los papeles y todas las instrucciones para montarlo. Es una pasada. ¿Veis? Viene aquí con las instrucciones de cómo montar el pajarito. Vienen en español, en inglés, en francés, en portugués. ¿Veis? ¿Veis cómo montar el pajarito? Aquí viene la ficha técnica del pajarito, que es un petirrojo. De dónde es su perfil, en qué zona se encuentra, la forma como canta, todo. Y aquí, en este sobrecito, vienen todas las partes del petirrojo para hacerlo. ¿Veis? Cada una de las partes. Simplemente tenemos que cortar. Y plegar siguiendo las instrucciones. Siguiendo aquí nuestro cuadro de instrucciones. Y aquí tenéis el cangrejo, con todas las instrucciones y todas las partes para montar de origami. Con tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. Súper fácil y un resultado que ya veréis. Súper chulo. ¿Qué os parece? Aquí está muy gracioso. Bueno, pues esta serie plego de animalitos, de origami, muy fácil de montar. La tenéis también en Dipinto Di Blue. Como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.